Ya jóvenes, ¿se ve la presentación? Sí, sí. Ya, bueno. Ya, matemática de corto lectivo, lo que tenemos que ver hoy día es seguir viendo lo de progresión geométrica, que es lo último que vamos a ver de esta unidad, y lo último que vimos en la clase de ayer. Hay más que una decisión con las demostraciones de las fórmulas, no se alcanzó a ver ninguna aplicación, así que ahora vienen como las aplicaciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Determinar los términos de una progresión geométrica. Van a haber distintos tipos de problemas sobre progresiones geométricas, y yo aplicando en el fondo las tres formulitas que vimos en la clase anterior, se puede resolver todo tipo de problemas. Entonces, a modo de resumen, para quienes no tengan estas formulitas, son estas, básicamente. Tenemos el concepto de razón, que es como el análogo a diferencia en la progresión geométrica. Bueno, ahí dice aritmética, esto está mal, debería decir geométrica. Sí, es geométrica. La razón, yo la obtengo siempre tomando dos términos que sean consecutivos, menos el primero, y yo tengo que hacer la división entre el siguiente menos el anterior. Por eso tenemos a sub n más 1 dividido a sub n. Eso quiere decir que el sucesor menos su antecesor, si yo los divido en una progresión geométrica, ese valor es constante, y esa es la famosa razón de la progresión geométrica. Sí, también habíamos dicho que yo puedo localizar cualquier punto dentro de, en el fondo de esta progresión, o sea, cualquier elemento dentro de esta sucesión o progresión, y la forma de localizarlo es mediante el término enésimo. Es decir, esta expresión que está acá me permite a mí saber cuál es cualquiera de los términos de esta sucesión. Y este término enésimo solo depende de dos valores. Depende de a sub 1, es decir, el primer elemento de la sucesión, y también depende de r, que vendría siendo, obviamente, la razón. Yo con estos dos datos ya puedo calcular cualquier término dentro de esta sucesión. La suma de los n términos, habíamos dicho que quedaba dada por la siguiente expresión, que es la que está acá. Con la única salvedad que la razón tiene que ser distinta de 1, porque pensemos que una razón 1 significa que estoy multiplicando un número todo el rato por 1, y por lo tanto tendría una sucesión constante. Ya, para este caso, por eso dejamos las razones que sean distintas de 1 o de lado, y además porque si fuese 1, en este caso de la suma, se me indeterminaría la fracción, porque me quedaría 1 menos 1, lo cual saben que no puede ocurrir. Entonces, en este caso, la suma también, nuevamente, solo depende del primer término, de la razón y de la cantidad de elementos que quiera sumar. Si quiero sumar los 30 primeros, obviamente, y n vale 30, y la razón será la correspondiente. Y por último, habíamos dicho, el día de ayer, en donde se demostraron esto, así que cuando suba el video y si alguien quiere ver la demostración de estas cosas, están ahí puestas. Lo último que vimos fue esto. ¿Qué es lo que se dijo cuando yo puedo ocupar esto? Es básicamente cuando yo tengo una suma aritmética infinita. Es decir, que voy a sumar infinitos términos, y siempre y cuando la razón también esté entre el rango del menos 1 y el 1. Es decir, que sea un número decimal cero coma y tanto. Sí, porque todos los cero coma y tanto están entre el menos 1 y el 1. Y si ocurren esas dos condiciones, que tengo una razón entre esos valores, y además que quiero sumar infinitos términos, la forma de sumar es esta que está acá. Vendría siendo igual al primer término partido en 1 menos la razón. Y con estas cuatro expresiones es que nos vamos a quedar y es que podemos resolver todas las cosas que queramos resolver de progresiones geométricas. ¿Están copiando? ¿Lo dejo ahí? ¿Avanzo? ¿Aló? ¿Ya está listo? ¿Ah? ¿Ya está listo? ¿Están listos? Ya, vale. Ya tengan la mano porque la vamos a estar ocupando cada rato por si acaso. Así que es importante que lo tengan en un papelito anotado. 1 menos R, N, 1 menos R. Listo. Entonces, problemas son como los siguientes. Y vamos a tratar de resolver algunos y obviamente les voy a subir como su pequeña tarea número 3, que es una mezcla de progresiones. O sea, como un poco para finalizar esto, más la evaluación que les voy a avisar anticipadamente que vamos a tener el día jueves. Entonces, es que podemos ver lo siguiente. Dicen, calcula el noveno término de una progresión geométrica, así como la otra era PA, esta es PG. De una progresión geométrica cuyo primer término es 1 y la razón es 3, ¿sí? Entonces, esos son los datos que yo tengo. A mí me piden calcular el noveno término, es decir, necesito calcular A sub 9. ¿Sí? Esta es la incógnita, esto es lo que yo desconozco. Pero, ¿qué sé? Tengo como dato que A sub 1 es 1 y que R, disculpen, nada que ver a A sub, nada. Y que R es 3. Ya, ¿qué expresión puedo ocupar para localizar el noveno término? Bueno, el músico va a ser muy incómodo, silencio. El Daniel dice que la de término general. ¿Cómo? El Daniel dice la de término general. La de término general, maravilloso Daniel. Ojalá tuviera micrófono. Ya, ¿y cuál es la de término general? Es A sub n, es el término general. Ya, A sub n es igual a qué cosa? A sub 1 por Rn menos 1. Perfecto. A sub 1 por R elevado a n menos 1. O sea que, si yo necesito A sub 9, puedo encontrarlo con esta expresión. Porque recuerden que esta expresión me sirve a mí para localizar cualquier término dentro de mi progresión. A sub 9 sería igual a qué cosa entonces? 1 por 3, maravilloso, elevado a cuánto? A 8. Perfecto. Porque es n menos 1. Y si n es 9, esto tiene que ser 8. Ahí está, 8. O sea que A sub 9, ¿cuánto vale? 1 por 3, elevado a 8. ¿Cuánto? Me sale menos 6.560. ¿Menos? ¿Por qué menos? ¿Dónde salió ese menos? No, tengo idea. Ah, no, ahí me equivoco. Perfecto. Es 6.500. 61. 61. Listo. Y eso es todo. O sea, yo sé que esta progresión comienza en 1. Y además sé que el noveno término, sin siquiera calcular los que están entre medio, sé que el noveno término es 6.561. Y ese es el problema más sencillo que no puede resolver de este tipo de cosas. ¿Alguna duda? Sé que hay todo en el chat, por favor, que no veo el chat. No, es de que si hay, cada vez que se busque algún término de desconocido se usa el término general. Exacto, sí. Eso te permite localizar a ti cualquier término. Ok, ok. Gracias. Nada. Dice, segundo, el quinto término de una progresión geométrica es 162 y el primero es 2. Encontrar la razón. O sea, ¿qué es lo que tengo? Tengo que a sub 5 es 162. Y tengo que a sub 1 es igual a 2. Lo que me piden es encontrar R. Básicamente siempre todos los problemas van a ser así. O tengo que encontrar algún término dentro de esta sucesión, o bien debo encontrar la razón, o bien debo encontrar la suma. Sobre esas tres cosas, las únicas cosas que me van a pedir en estos tipos de problemas. ¿Sí? Si en este caso a mí me piden la razón. ¿Cómo podría obtener la razón? ¿Con la fórmula de la razón? Ya, veamos que nos dice la fórmula de la razón. Dice, ¿la razón es igual a qué cosa? A sub n más 1 dividido a sub n. A sub n más 1 partido en a sub n. Es decir, necesito unos términos consecutivos. ¿Tengo términos consecutivos como para hacer la división y obtener la razón? No. No. Entonces está como complicada esa parte. Porque para obtener la razón de esa forma, ocupando esa fórmula, debiste tener, no sé, o a sub 4 y a sub 5. Y tengo dos consecutivos. O a sub 5 y a sub 6. Pero no sé cuánto vale a sub 4, porque desconozco la razón. Y tampoco sé cuánto vale a sub 6, por la misma razón anterior, que no sé cuál es la razón que hay acá. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es siempre acudir al término general. Porque recuerden que el término general, o bien la suma, si es que acá hubiese como dato alguna suma, recuerden que la suma y el término general tienen a R ahí entre medio. Dependen de la razón también. Entonces, tal vez, si es que yo utilizo la fórmula del término general y logro despejar a R, podría encontrar algo. Entonces, como pista, para que ustedes vean cómo realizar esto, yo sé cuánto vale a sub 5, vale 162. Pero también se da a sub 5 lo siguiente. Yo sé que a sub 5 es igual a qué cosa si no tuviese que escribir solo con razón del término, de la expresión del término general. a sub 5 yo sé que es igual a a sub 1 por R elevado a cuánto? A 4. A 4. Porque recuerden que el término general siempre es a sub n igual a a sub 1 por R elevado a n menos 1. Tengo que tener presente todo eso porque todo el rato lo voy a estar ocupando. Entonces, efectivamente, a sub 5 es igual a a sub 1 por R elevado a 4. ¿Y por qué hice esto? Porque básicamente tengo todos los valores para resolver esta cosa que está acá. ¿Tengo cuánto vale a sub 5? Sí, vale 162. ¿Tengo cuánto vale a sub 1? Sí, vale 2. Por lo tanto, me quedaría solo como incógnita R. Y ahí despejo y tengo cuánto vale R. O sea, esto me quedaría 162 igual a a sub 1 que vale 2 por R elevado a 4. ¿Eso qué significa? Que R elevado a 4 vale 162 dividido 2. ¿Y eso es? 81. Por lo tanto, ¿y ahora cuánto vale R? ¿Qué puedo aplicar acá? Tengo que R o un número elevado a 4 me da 81. ¿Qué puedo aplicar acá para obtener cuánto vale R? ¿De qué índice, Daniel? ¿De qué índice, Daniel? Índice 4. Perfecto, voy a escribir la raíz cuarta. ¿Para qué? Para que esto me quede como R y esto me quede la raíz cuarta de 81. ¿Y cuánto es la raíz cuarta de 81? Nuevamente, insisto, estoy buscando un número que multiplicado 4 veces por sí mismo me dé 81. ¿Qué número podría ser ese? ¿Qué número elevado a 4 me da 81? La 3. Maravilloso, gracias. 3. Porque 3 elevado a 4 es 81. O sea que efectivamente la razón era 3. Y ahí acabo de encontrar esta razón. Y se acaba de resolver el problema. Puede ser tal vez un poco enredado el comienzo, pero obviamente al igual que en todas las cosas que uno hace en matemática a medida como que va realizando ejercicios, uno va como uniendo o conectando cosas en el cerebro de tal forma que esto se hace como un poco más sencillo. Así que tranquilidad. Es que lo encuentran un poco enredado el comienzo. Sí, este es el segundo ejercicio que recién vemos, así que tranquilidad. Otro. Dice, el séptimo término de una progresión geométrica es 192 y la razón es 2. Encuentren el primer término. Y ahí se los dejo a ustedes para que lo hagan. Y me dicen cuánto es. O si quieren, alguien toma la vocería y me hable y yo voy escribiendo cosas. ¿Qué es lo que harían? Por ejemplo, te uso el término general de nuevo. Ya, ok. Voy a anotarlo de momento para anotar. a sub n igual a sub 1 por r elevado a n menos 1. Ya, ¿y qué harías con eso? Que a sub n lo reemplazo por a sub 7 que sería 192. Ya, o sea, a sub 7 tú sabes que es 192. Exacto. ¿Ya? Y que la razón es 2. La razón es 2. Ok. Entonces, en la fórmula general sería de término general. ¿Ya? Sería 192. ¿Ya? Igual a sub 1 por 2 elevado a n menos 1. ¿Y cuánto sería entonces? Sería ahí sería 0, ¿no? ¿Cero? ¿Cuánto vale n? A la hora de buscar entonces sería 6. 6. Porque recuerda que n es el numerito que está acá abajo. Se reemplaza por el n y eso con el menos 1. Sería 26. Exacto. O sea, sería 6. Perfecto. ¿Y ahora? Entonces, no me acuerdo cómo se llama, era, que se pasa, no es, se pasa, era, ¿cuánto más? el 2 dividido el 192. ¿El 2 elevado a 6? Exacto. Ya, perfecto. O sea, me quedaría 192 dividido 2 elevado a 6. ¿Y 2 elevado a 6 es? 64. 64. O sea, que a sub 1 vale 192 partido de 64. Obviamente, eso se puede simplificar. 22 dividido 64. Y nuevamente, nos queda que a sub 1 es 3. Así que dividen 192 dividido 64 les va a dar 3. Bien, Martín, eso es. Maravilloso. No es más que esto. Como ver qué es lo que tengo, qué datos me dan, cuáles son las fórmulas que puedo aplicar, que básicamente son 3, y ver cómo buscar la manera de cómo ir despejando las distintas cosas que me vayan pidiendo. Así que, bien, Martín. Ya, ese. En una progresión geométrica el primer término es 32 y la razón es un medio, fracciones. Determinar qué lugar ocupa el término que vale un octavo. Noten cómo cambió la pregunta. A mí, ahora me están dando el término que estoy buscando, pero necesito saber qué posición tiene. entonces voy a anotar los datos y ustedes me dicen cómo lo hago. El primer término a sub 1 es igual a 32, la razón es igual a un medio, y el término que no tengo idea en qué posición está. No, 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 m es igual a un octavo. Ese es a sub m porque no sé cuánto vale m, por eso puse una letra en el fondo. ¿De qué podría ser con estos datos? ¿Cómo puedo saber qué posición estoy buscando? ¿De qué podría ser la razón? Pero ahí se supone que la razón ya está como como con el elevado y todo? La razón no, no, no está con el elevado y todo. Solo es la razón. Y lo que me están preguntando es por n. Necesito saber cuánto vale n. Voy a escribir la formulita acá. A sub n igual a sub 1 por la razón elevada a n menos 1. Entonces veamos qué datos tenemos. Tengo sub 1 Sí. ¿Tengo r? Sí. Sí. Tengo el valor de el término que quiero buscar Sí, el 1 octavo. ¿El menos 2? No, 1 octavo sería el término. 1 octavo, exacto. Pero me falta saber qué posición utiliza el 1 octavo. Entonces, básicamente, lo que me están preguntando es por n. Necesito saber qué término, qué posición está, en qué posición está localizado el 1 octavo. Entonces, ¿cómo mezclarían estas tres cosas con esta expresión? ¿Cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría? Entonces, tengo los términos. Sí. El término a sub n que estoy buscando también lo tengo. Es 1 octavo. O sea, me quedaría que 1 octavo es igual al primer término 32 por la razón un medio elevado a n-1. Como yo no sé en qué posición está ubicado este término, yo no puedo reemplazar el n por ningún valor. Así que sigue siendo n-1. Así que eso es lo que estoy buscando en el fondo. Porque el n a mí me dice que no sé, no sé si que n fuera 8 sería que a sub 8, es decir, el término que subí que es la posición número 8 es 1 octavo. Entonces, en este caso necesito buscar n. Y aquí tengo todo. Con esto tengo que despejar y ver cuánto vale n. Dale, despejen eso. Vean cómo despejar esa ecuación exponencial. Gracias. 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 Lo multiplicando pasa a dividir. Si yo hago eso me va a quedar 1 partido 256 ¿Sí? E igual a 1 medio elevado a n-1 Porque 1 octavo dividido 32 y ustedes pueden ver lo pueden ver de distintas formas acá tengo 1 octavo y si lo divido por 32 aquí yo puedo imaginar que aparece un 1 y recuerden que esto se hacía cruzado es decir que me quedaría 1 por 1 y va arriba 1 y 8 por 32 me da 256 ¿Sí? O lo van a ver directamente en la calculadora si lo que importa no es el cálculo sino encontrar el término enésimo y ahora ¿qué es lo que hago frente a esta cosa? Tengo un medio elevado a n-1 igual a 1 partido 256 Hay varias formas para resolver esta cosa esta es una ecuación exponencial porque la incógnita obviamente está en el exponente podría desde ocupar logaritmos para resolver esto o bien hacer algo mucho más sencillo que meterme con logaritmos pero igual se puede hacer por si es ¿Qué es lo que puedo decir? Noten que me noto que la base acá que tengo es un medio por lo tanto sería súper bueno que yo lograse transformar esta fracción de tal forma que hiciese aparecer una base de un medio también y la pregunta es ¿un medio elevado a cuánto me da 1 partido 256? ¿Le elevado a cuánto? ¿A 8? A 8 Perfecto ¿Y por qué quise hacer esto? Porque ahora parece algo súper evidente ¿Qué es lo que yo puedo concluir de esto? Si yo tengo que un medio elevado a 8 es igual que un medio elevado a n-1 ¿Cuál es la gran conclusión que puedo sacar de eso? Es que el lugar del término que se está buscando es 9 Ya, perfecto lo sacaste el tiro Martín te anotaste un paso Ahí Ya, pero sí perfecto es 9 Pero ¿de dónde sale? ¿Cómo lograste concluir que es 9? Por lo del n-1 porque si n-1 es lo mismo que 8 entonces significa que hay que sumarle no sé como claro Ya, exacto entiendo lo que estás aplicando pero sale también de lo siguiente si yo tengo que un medio es elevado a 8 es igual a un medio elevado a otra cosa y estas cosas yo sé que son iguales es porque necesariamente el 8 tiene que ser igual al n-1 ¿Sí? porque tengo dos bases con exponentes y estas dos potencias son iguales y las potencias siempre son iguales cuando tienen la misma base y el mismo exponente esa es la forma de yo decir que tengo potencias que son iguales ¿Sí? si yo tengo la misma base en las potencias para que sean iguales necesariamente tienen que tener el mismo exponente o si no no podrían ser iguales entonces ya que son iguales yo puedo asegurar de que este 8 es igual que n-1 y acá despejando n claramente me doy en cuenta de lo que decía Martín que n básicamente es 9 o sea que el lugar o la posición que ocupa el término 1 octavo es la novena posición dentro de esta progresión geométrica entonces claro este está como un poco más rebuscado pero utiliza unos conceptos que alguna vez se han visto por ejemplo el concepto de potencia ¿Sí? entonces básicamente es solo identificar y comprender qué es lo que se me está pidiendo ver la fórmula adecuada para resolverlo y después solo viene un trabajo como algebraico y numérico por eso es importante el como o sea es importante en general en matemática tener como una buena base algebraica porque uno siempre está haciendo cosas con el álgebra y eso fue este problema entonces lo que vamos a hacer ahora es que voy a cerrar la clase en cuanto a la grabación y ustedes van a pasar a trabajar en su taller número 3 ¿Sí? y les recuerdo que bueno se los voy a anotar cuando tengamos el calendario recuerden que todos los lunes yo pongo el calendario de todas las actividades que vienen pero les recuerdo que después vamos a tener como una pequeña pruebita estas pruebitas que van a empezar como vamos a empezar como a acumular para tener como una mejor retroalimentación de lo que están haciendo ustedes el único objetivo de esta cuestión no es ponerles notas porque no tengo donde poner las notas pero si tuviésemos que calificar algo sería bueno tener contar con este ya con estas pequeñas pruebitas para que vamos repasando y en el fondo vamos viendo si es que se van comprendiendo los conceptos lo que me interesa ese es el fin de esto ¿Sí? entonces los conceptos claves progresión geométrica y razón vamos a tener súper claro el concepto de progresión geométrica que es esta sucesión que se va formando a medida que yo voy multiplicando diferentes números ¿Sí? y o sea un número constante disculpen y el concepto de razón que siempre es este mismo número por el cual estoy multiplicando y que me genera toda la expresión yo lo puedo determinar siempre tomando dos términos que sean consecutivos recuerden que las tres fórmulas que tenemos son básicamente para o encontrar la razón o encontrar la localización de cualquier término dentro de esta sucesión o bien sumar cualquier cantidad de términos aquí no digo ninguno de suma pero en la guía aparece uno de suma donde tienen que aplicar la fórmula o la expresión de la suma así que eso chiquillos ese fue el fin de la unidad 2 bueno lo vamos a ver con el pequeño test que les digo pero es importante que la guía la completen porque esa ya es la última guía de esta unidad a partir ya de la próxima clase comenzaríamos la unidad número 2 obviamente queda abierto el espacio para las dudas si es que tienen alguna duda dejar de compartir pantalla y bajar de la y bajar de la y bajar de la